¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Creaciones Mágicas. El día de hoy les quiero presentar un nuevo tutorial para el Día del Amor y la Amistad. En esta ocasión reciclaremos algunos materiales y lo convertiremos en este hermoso tren del amor. Es un buzón para depositar las cartas o incluso para depositarle un mensaje o un detalle a esa persona especial. Si te interesa acompáñame que aquí te muestro el paso a paso. Ahora veamos el paso a paso de cómo se hace. Para este proyecto necesitaremos una cajita, puede ser una caja de zapatos. Yo la voy a elaborar, para eso necesitaré estas piezas. Las medidas te las dejo en los materiales como la caja número 1 y lo uniremos de la siguiente manera, pero primeramente le haremos un pequeño cuadro a una de las piezas más grandes. Se lo recortamos de esta manera, ese será el espacio para poder introducir las cartas o el detalle que le quieras dar a esa persona especial. Nos debe quedar de esta manera. Y como primer paso lo que haremos será pintarlo con pintura acrílica negra. Pintamos todas las piezas así como te muestro en la imagen. Ya que terminamos de pintar todas las piezas por uno de los lados únicamente, ahora así es momento de armar nuestra cajita. Para eso necesitaremos que quede la parte negra en la parte interna y lo armaremos de la siguiente manera, ayudándonos con cinta de papel. Aquí te muestro paso a paso como es que armé la cajita. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya que nos quedó armada de esta manera necesitaremos ponerle la suficiente cinta. Ahora es momento de forrarla, yo la voy a forrar con foamy rojo. Y en todas las esquinas le puse cordoncillo negro como decoración y para cubrir que tenga un mejor acabado. Aquí como observas podemos meter perfectamente la mano, por eso es que no le dejé una puertita, porque si introducimos la mano podemos sacar lo que pongamos dentro. Ahora es momento de armar la segunda cajita, también las medidas de estas piezas te los dejo en los materiales como la cajita número 2. Las armamos de la misma manera ayudándonos con cinta de papel hasta que nos quede de la siguiente manera. Cuando nos quedó armada de esta manera, ahora la forramos con el mismo procedimiento que la cajita anterior. Y ahora necesitaremos armar una pieza que es la parte de enfrente de nuestro tren. Para eso necesitaremos estos triángulos que también te dejo las medidas en el material. Lo armamos de la misma manera, lo armamos con cinta. Y ahora es momento de forrarlo, nada más que esta pieza la voy a forrar con foamy plateado. Ya que nos quedó forrada esta pieza, ahora necesitaremos un tubito, es un poco más ancho que los tubos de papel higiénico. Este tubo mide 9 centímetros de largo por 5.5 centímetros de diámetro. Le pondremos un circulito de cartón en esta parte. Y también necesitaremos un tubo de papel higiénico que es un poco más delgado. Para eso le haremos unos recortes para que ensamblen muy bien las dos piezas, así como te muestro en la imagen. Este tubo de papel higiénico lo recorté que quedara de 7.5 centímetros de largo, ya que los forramos y nos quedó así como te muestro en la imagen. Ahora le pondremos unas cuantas decoraciones. Al tubo de papel higiénico que forramos de rojo le ponemos una tirita plateada. Y al tubo blanco, al tubo más ancho le pondremos unas tiritas de medio centímetro de foamy negro, así como te muestro en la imagen. Y también necesitaremos recortar unos pequeños circulitos con una perforadora. Lo recortaremos con foamy plateado. Recortamos varios circulitos de esta manera y se los pondremos a uno de los tubos, así como te muestro en la imagen. Ya que nos quedaron los dos tubos decorados de esta manera, ahora sí es momento de empezar a ensamblar las piezas. Aquí te muestro cómo fue que fui ensamblando cada una de las piezas. Las pegué con suficiente silicona caliente hasta que nos quedara armado como te muestro a continuación. Aquí te muestro cómo nos quedó armado nuestro trenecito. Le puse unos cuantos detalles que te muestro a continuación. En la unión de estas dos piezas le puse una tirita de foamy muy delgadita y en esta parte de aquí le puse cordoncillo negro, también en la parte de arriba de la chimenea. Ahora como siguiente paso armaremos las llantitas, para eso necesitaremos una tira de foamy negro de un centímetro de ancho por 70 centímetros de largo y una tira plateada que mida un centímetro de ancho por 55 centímetros de largo. Le daremos forma a las llantitas de esta manera. Necesitaremos armar 10 llantitas exactamente iguales como esta que estoy armando. Ya que tenemos las 10 llantitas armadas, ahora sí es momento de pegárselas a nuestro trenecito. Se las acomodaremos de la siguiente manera. Las pegamos con silicona caliente y ahora necesitaremos una tira de foamy rojo de un centímetro de ancho y lo iremos acomodando de la siguiente manera. También recorté unos corazones blancos que queden mucho más pequeños que la llanta, para pegarlas así como lo estoy haciendo yo en la imagen. Ya que pegamos los corazones blancos, ahora le voy a poner unas cuantas decoraciones, para eso voy a utilizar piedritas acrílicas como esta. Le voy a poner una en cada centro del corazoncito y también voy a recortar unos pequeños circulitos en foamy plateado y se los pondré de la siguiente manera. Hacemos el mismo procedimiento del otro lado del tren, le pegamos las otras 5 llantitas y ya que nos quedó de esta manera, ahora necesitaremos recortar unas letras en foamy negro diamantado. Yo le voy a poner Love Express, pero tú puedes ponerle el título que tú quieras, eso ya es personalizarlo a tu gusto. Las acomodamos de esta manera y se las pegamos con silicona caliente. Le voy a poner el mismo letrero por ambos lados hasta que nos quede de esta manera y ahora sí es momento de ponerle las decoraciones, esas son a tu gusto. Yo voy a utilizar corazones en foamy de distintos tamaños y lo decoraré así como te muestro a continuación. Aquí te muestro cómo es que nos está quedando nuestro hermoso trenecito, ya casi lo tenemos terminado. Aquí te muestro cómo me quedó a mí con todos los detalles que le puse y ahora solamente nos hace falta un pequeño detalle, para eso necesitaremos un trocito de guata o relleno. Este trocito de guata lo separaremos de esta manera para darle forma al vapor de la chimenea, que quede a tu gusto. Ahora se lo acomodamos de esta manera y le pondremos unos corazoncitos de foamy rojo como decoración. Y ahora sí aquí te muestro cómo nos quedó completamente terminado nuestro tren del amor. A mí me gustó mucho el resultado, ya lo tenemos listo para depositar cartas, mensajes o cualquier detalle que le quieras regalar a esa persona especial. Y lo mejor de todo es que lo estamos elaborando con material reciclado, necesitamos muy pocos materiales y el resultado como ves es muy hermoso. Y pues así es como concluimos el tutorial del día de hoy, espero que les haya gustado. Si es así les pido que me regalen un dedito arriba, compártanlo en sus redes sociales y no olviden suscribirse si son nuevos en mi canal para que no se pierdan todos los nuevos tutoriales que estamos compartiendo cada semana. Y pues ahora sí me despido, los dejo con los materiales, les mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta pronto! Un saludo! Gracias por ver el video.